Penal para Huracán, tras una discusión entre si había sido penal a favor de Lanús a este lado de San, viene una jugada muy rápida por el sector izquierdo, entra un jugador de Huracán, tira un centro, pega la mano del jugador de Lanús, hay algunas discusiones pero no pasa a mayores, está preparado Cristaldo y Cócaro, están los dos, vamos a ver quién le pega, guerra a Cócaro, le rompe las rachas y va Cócaro, le pegó, llegó, GOOOOOOOL, 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 de Huracán, de Huracán, de Huracán, Cócaro, 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 apareció el zorro, se terminó la maldición, moja otra vez el zorro, Se le abre las puertas del arco y pone a Huracán 1, Lanús 1, cuando Lanús era más.